Mi nombre es Javier Abijar, director musical de la Orquesta Sinfónica Dominico-Venezolana. Tengo cuatro años aquí en República Dominicana. Actualmente soy director musical de un proyecto de Children International en la zona de Boca Chica, en el Gran Santo Domingo. Y estamos muchos músicos del sistema poniendo ese granito de arena y llevando un poco de alegría, de disciplina, de orden con todos estos niños y nosotros estamos trabajando aquí en República Dominicana. Las fronteras están ahí, las líneas divisorias están ahí y bueno, nadie escoge dónde nace. Tú naciste en un país y bueno, si te tocó en un país donde las circunstancias son chéveres, es más fácil. Si te tocó en un país donde las circunstancias no son tan fáciles, bueno, te toca más duro. Cuando tomamos la decisión de viajar, me pasé el switch completamente y traté de no estar en nostalgia porque entonces tú vives como que en dos situaciones y no te terminas de adaptar a donde estás porque siempre estás como con la nostalgia de lo que tenías, de lo que hacías. Uno extraña sus cosas, sus olores, sus sabores, tu Caracas Magallanes. Yo realmente veo que ha sido muy, muy positivo toda esta llegada de venezolanos a República Dominicana con toda esta situación que nosotros estamos pasando. Porque de verdad que somos bastante.